Oaxaca es considerado como epicentro mexicano de crecimiento y conectividad mundial a través del Corredor Interociénico del Istmo de Tehuantepec. Para ello, se ha proyectado una estrategia de conectividad tanto aérea, terrestre, marítima y ferroviaria que permitirá lograr el objetivo planteado para esta región. Fue el pasado 22 de diciembre del 2023 que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, inauguró en compañía del gobernador de Oaxaca, Salmón Jaracruz, y el gobernador de Veracruz, Huitláhuac García Jiménez, la línea Z del tren de pasajeros del Corredor Interociénico del Istmo de Tehuantepec. El 12 de febrero del 2024 llegó a Istepec el primer vuelo de mexicana de aviación al Istmo, recuperando con ello la conectividad aérea para esta región que había dejado Aeromar desde el 2023. Pese a estos banderazos y logros que llenaron de expectativa al sector empresarial y población en general, la realidad es que se ha frenado y cambiado su operatividad. Para mexicana de aviación en la lista de frecuencias aéreas de Ciudad Istepec, pasó de 700 pesos a 3 mil pesos el boleto, mientras que el ferrocarril interoceánico, que originalmente era cada 48 horas, ahora son esporádicas. Su frecuencia se redujo hasta dos por semana, permaneciendo los días viernes y domingos abordando de Salina Cruz y los días jueves y sábados de Coatzacoalcos. Hoy la conectividad se vuelve escasa y con altos costos, dejando claro que la promesa de conectividad aún sigue sin consolidarse. Acá hace un año de operación y a días de cerrar, el gobierno actual del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Meganoticias.